Mundo Bizarro es presentado por Escudo Buenas tardes, buen viernes. ¿Cómo estamos, querido niño nuevo? Querido Guido, ¿cómo anda la cosa? Todo bien, Gavito, aquí como siempre, extrañando a Nachito, porque los viernes ahí... Sí, yo creo que tenemos que cambiar esa presentación a la de los viernes, con Guido Copa y Gabriel Llanos. Y más tarde, Ignacio Rey. O Ex Mundo Bizarro con Gabriel Llanos y Guido Copa. Se llevan los mismos créditos. Es verdad, es verdad. Oye, hablé con Nacho, pronto se va a conectar. Y esto estuve escuchando en la mañana, viejo, y a raíz de tu intervención, que estuvo estupenda, la estuve mirando con mi madre incluso, me preguntaron por la comunidad Z si tú eras el Jorge del Salto de Mundo Bizarro. Y efectivamente, efectivamente, el Jorge del Salto de Mundo Bizarro. Yo tuve que responder eso, sí, no se equivocan. No mataron al tiro al aire, no, güey. No, no, menos mal que no me dijeron si era el Jaime Palillo de Mundo Bizarro. No, después empezó a sacar los personajes, claro, y quién sería Cirilo, Jaime Palillo. O María Joaquina, es cierto. O Laura, te acuerdas, la que estaba siempre enamorada. Y que se comía su torta de jamón ahí debajo del puesto. Sí, y fondearla. Gabito sería Daniel. Daniel era como presidente de curso, ese bonachón, ¿te acordáis? Ah, pero claro, que seguramente Alcohólico era grande, sí. Eso está ahí insinuando. Eso está ahí insinuando. Y había uno que pololeaba, porque era una gran pareja, David, que era judío, ¿te acordás ahí? Sí, pues David era bueno, nombre además muy... Era como rubio, ¿crees? Porque pololeaba con la niña de Antiojos. Sí, pues. ¿Cómo se llamaba esa? Bueno, no me acuerdo cómo se llamaba esa persona. ¿Valeria se llamaba, parece? Valeria, sí. Qué grande, qué grande carrusel viejo. Cuánta alegría nos dio. Pero bueno, no venimos a hablar de carrusel hoy. Y la maestra Jimena, saludos si nos estás escuchando también. Sí, María Joaquina. Si nos está viendo nuestro público de México, muchos saludos para María Joaquina, para Lúdvica Paleta. Lúdvica Paleta. Oye, ¿qué nos reúne hoy, querido? Aparte de nuestro amor por la cultura pop, ¿qué nos reúne hoy en esta ocasión? ¿Cuál es el tema, decís tú? Sí, pues. Hoy día tiramos... Igual le tiré ahí a Jorge Núñez, ¿eh? Le dije, ¿tú querés catalogar como nuestro Spiderman? Sí, sí, lo estaba viendo. Oye, hoy día vamos a hablar de esas historias, películas, series, íbamos a nombrar a otros personajes inspirados en personas reales. Pero ojo que ahí, no como el ejemplo que dijo Jorge, que era Rocketman. Sí, pues esa es como un homenaje y tributo a Elton John. O sea, esa es una película biográfica, ¿cachai? Ese no es... Aquí la idea es que cuando hay que hacer de repente uno dice, ¿cómo se le habrá ocurrido tejir a la hermana a este personaje? Muchas veces existen otras personas reales de la desinspiración y justamente esos son los que vamos a buscar. Sí, y tenemos de todo, ¿ah? Tenemos deportistas, tenemos actores, tenemos... Sí, estamos tirando las manos para todos lados. Uy, a los niños nuevos, tirando las manos ahí, pero... Oye, niños nuevos, a todo esto me he reventado, me tenéis de casero. El miércoles en la noche, el cuarto arquero de Moicano, que no es mentira de todos. Y ahora el que redacta el mail, ahora saliste con el que redacta el mail. Sí. Así nos vamos, así, torta quería, torta quería, ya. Ay, no, así te pasa. Cuando veía torna, te voy a decir, discurso. Nos desquitamos con un asahito, nos desquitamos con un asahito, capo. Sí, ya, ya, te perdonamos. Estás pendiente, estás pendiente, ¿eh? Sí, estás pendiente. Estamos esperando el frague. Cabo, estamos esperando el frague. De la barrilla. Oye, bueno, y otra característica que tienen los personajes que vamos a revisar hoy, es que todos tienen carácter. ¿Y quién está hecho con carácter? Nada más y nada menos que nuestra querida, escudo. Porque donde otros no se atreven a estar, escudo sí está. Está aquí justamente con nosotros, acompañándonos en el mundo bizarro. ¿Dónde comprarla? Por supuesto, en la botería que tenga cerca, pero mejor aún si lo compra por la barra.cl, porque le llega a la casa, le llega a buena temperatura, a la regalonear. Y si tiene suerte, hasta el vendedor le hace un carillito. Así que escudo, búsquela en la barra.cl, escudo hecha con carácter. Y no solo la rubia, o sea, no es por ser promiscuo, discúlpeme, pero también ando con mi negra acá, presente. Además que ya son más de las 12 de un día viernes. Tengo derecho a ser feliz. Así que pruébelas, búsquela en su lugar favorito que tenga cerca. Y por cierto, en la barra.cl siempre, siempre es aún mejor. Oye, Gartito, cuando dijiste, oye, adivinen quién está chacando un carácter, yo pensé que decir, a nuestras mamás. Todos los que fuimos criados, los que fuimos criados en los 80. Sí, apunta, chancletazo viejo, sí. La chala voladora. Sí, mi padre y mi vieja tenían una habilidad tremenda, ahorraba mucho porque a mi hermano y a mí, normalmente cuando ella nos tiraba un chancletazo porque estábamos discutiendo, peleando, algo por el estilo. Y salíamos arrancando juntos, típico. Ahí como que te unías en la adversidad, te unías con tu enemigo. Luego con mi vieja, como que nos apuntaba, como una cual francotiradora. Lanzaba, pum, le pegaba a mi hermano y después me pegaba a mí. O me pegaba a mí y después a mi hermano. O sea, con uno viejo nos dejaba listos los dos. Oye, ahí usted ha sido ejemplo para ahora, a lo mejor tu cocodrilo dandí se inspiró en tu mamá. Con el boomerang. Yo creo. Sí, yo creo. Yo creo de haber visto algún video de mi mamá o algo así. No puede ser casualidad. No. Ya querido, usted, el jefe parte, así que... Tenemos materia, vos, para alcanzar. Sí, el jefe parte, el jefe parte. Oye, el gran y único, mítico, si Gabito, niño nuevo, yo les digo, oye, la película de Shaq Webner. ¿Qué te van a decir? Qué chucha. Ni en pelea de perros. Bueno, es el boxeador que inspiró al más grande, vos. A Rocky Balboa. Oye, pero es un calco la historia. O sea, realmente se inspiró hasta la médula. Pero entiendo que hubo una acción judicial de parte de este muchacho, ¿no? En algún momento así como, oye, ¿qué onda? Se arreglaron, en el año 2006 creo que es, y nunca se arreglaron los montos. Oye, este era el tipo... Voy a hacer como casi como que estoy contando a Rocky. Este era un típico boxeador, así como... Que peleaba en bares, ¿cachai? De hecho fue guardia de un club nocturno en su juventud. Y se hacía su look extra. Esta es como la historia que hicieron en Los Simpsons, ¿no? Cuando Moe entrena a Homero y lo lleva a las grandes ligas. Para que la aguante, no sé, un par de rounds. El estilo del boxeador, de Shaq, era súper tosco. El tipo no era rápido. Decías que pegaba fuerte. Ni siquiera se veía tan musculoso. Fíjate comparado con Mohamed Dalí, lo que parece como el tío del transporte, ¿cachai? Pero el tipo tenía buena resistencia. Por eso hay lo que decía de niño nuevo como Homero. Sí, lo mismo, claro. Que pegaba en todo. Y resulta que el tipo iba a pelear con Foreman, inicialmente. Pero previo a eso es cuando Mohamed Dalí le gana a Foreman. Entonces el tipo pensó que ya no iba a pelear. Iban a pagar 100.000 dólares por la pelea. Y le dijeron, no, pues la pelea va. Pero ahora va es con Mohamed Dalí. Ya, pues el tipo así como... El tipo tiene un récord hace... O sea, 35 victorias, 17 por knockout, 14 derrotas y 2 empates. No era ninguna maravilla. Era como un negociador que nunca fue. ¿Ya? Y resulta que cuando está esta pelea... Mohamed Dalí, también Apolo, inspirado en Apolo. Sí, medio petulante, peyoradísimo. Braurucón. Despectivo, así como, oye, ¿quién soy tú? Poco menos, pues. De más. Y resulta que hasta esa fecha solamente tres personas habían tirado la lona a Mohamed. Jack fue el cuarto. Y fue en el noveno round. Y ahí dicen que Mohamed se picó y que le sacó así ya, pero la cresta y media, así después de que lo votó, en el décimo quinto salto. Que era el último salto, además. Salto un buen segundo, antes de que la campana sonara, no caó un técnico. Y de hecho, la previa, Mohamed te había dicho, no, este no me aguanta tres rounds. Y lo llevó al décimo quinto. Décimo quinto. Mira, si no me equivoco en el apoyo, acá pronto, en algún momento, es cuando vota a Mohamed. ¿Sabéis qué otra película hace algo parecido? Gigantes de Acero. Gigantes de Acero, sí. Es lo mismo, pero con robot. Sí. Sí. Oye, y tenía un... Un expulsador. Un apodo bien particular, era el sangrador de Bayonne. Bayonne era como la ciudad donde era, y el sangrador era porque el tipo tenía un tema con sus cejas, que al más mínimo golpe ya sangraba. Entonces el tipo realmente estaba sangrando como a los dos golpes. ¿Cachai? Era económico el weón. Oye, y ojo, que llegó a tener 329 puntos de sutura. Imagínate ahí, debe tener una que otra cicatría ahí el hombre. Oye, y solamente para rematarte, digo... A propósito de Macho, ¿de verdad apareció Nacho? Aquí estamos esperando la película inspirada en Nacho, que ahí se nos conecta. Está la película real. Así tenía que ser. Se llama... ¿Cómo estamos? Eso, Nacho. Estamos rellenando, Nacho. Gracias, papi. Oye, y para dejarle el dato, existe la película. Se llama The Real Rocky. Y que el actor... No, es un documental o... Ah, es una ficción también. Sí, el actor es Lip... Nunca se oye cómo se pronuncia este. Schneider. Schrader, por favor. Es el de... Schrader, Schrader. Es el de... De Webner. ¿No? Y el tipo obviamente ponemos con la droga, con el alcohol... Bueno, bro. ¿A quién no la pasaba? Dice... ¿Quién no tenía esos problemas también en la droga? Sí. Oye, las acotaciones que ha seguido... Las acotaciones. Innecesaria. Claro. Como dijo ídolo en la mañana... Oye, recién me enteré que Maradona tenía problemas con la droga y estaba viendo... Yo lo sabía. Oye, y el mito dice que Sylvester lo invitó para Rocky II y que debido a todos estos problemas... No problemas, sino a todas estas cosas que tenía, lo descartaron. Está considerado ahí para Rocky II. ¿Pero como un cameo, así tú? No, 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 como... De hecho, iba a ser como entrenador de un boxeador. Ah, bueno. Está ahí en el gimnasio de Mickey, no sé. Oye, pero así que está. Siempre... Realmente... Siempre... Siempre reivindicaría a Sylvester Stallone, ¿eh? Qué fan eres, guío. Es que gran. Nacho. No hablemos de reivindicación, tú, porque... No. En cualquier momento aparece Beto Cueva. No sé por qué va a aparecer Beto Cueva en algún momento de este capítulo. Nacho, agradece. Agradece que le dijo Sylvester. Agradece que le dice Sylvester y no le dice Sly. Porque como es amigo, lo trata así, le dice Sly. Pero ahora como es para el programa, dice Sylvester. Sí, pero no, porque no queremos estar... Tiene un chat con Cristian de la Fuente y con Sly. Sí, así que saludo a Jack, que ahora tiene una licorería. Curioso. Sí. ¿Cómo Gabriel? Sí, bueno, en todo caso, prácticamente. El problema es que Gabriel no vende, porque este vende. Para la ley seca, vaya a la casa de Gabito. Cuando ahí dice Gabito, vaya a la casa de Gabito. Como a la casa... Bueno, a propósito de los Simpsons, cuando Mero también hace el... Para la ley seca. Elio West, ¿te acordáis que quería al varón de la cerveza? Gabriel es el varón. El varón le dice a Gabriel. Sí, grande. Oye, y Nacho Turismo con nuestro Zabaleta, ¿no? ¿En qué sentido? No, que estén conectados del celular, vertical, apareciendo a cualquier hora. Eso. A cualquier hora. Figura. Figura. Hacen la vida del gerente, vos compadre. Claro. Ahí tenés. Bueno, hay otros que ni llegan al programa, pero... Oye, es verdad, es verdad. Eso, mi Canabaro. Lo hubieras visto cómo llegué a la casa después de la promo. Eso, mi Paolo Maldini. Mi Paolo Nacoussi. Oye, así que eso, por. Doy el pase. Oye, estamos perdiendo la celidad, chiquillo. Vámonos con la próxima. Bueno, yo, querido Niño Nuevo, te mandé un mail aparte de los apoyos. Vamos, vamos. ¿Se lo viste? Sí. Vamos con esto primero, bro. Claro, vamos con esto primero. ¿A quién estamos viendo ahí? Que alguien me cuente. Es el gran Henry Walton Indiana Jones. Qué grande. Debe ser de los mejores personajes de la historia del cine, ¿no? Por favor, sí. Total. No hay pedazos de actor. De acuerdo. No solo Han Solo, po. O sea, ¿cómo lo molestaba el papá en la última canción? ¿Se lo usaba? ¿Se lo usaba? Con el nombre. Indy le decía, ¿o no? No, pero tenía otro, ¿no? Sí. Decía algo como bien vergonzoso, po. Sí, po. Sí, si tenés razón. No me acuerdo. Ojo ahí la imagen. Hasta tu molina. Sí, po. Grande. Otro tremendo personaje. Bueno, estamos hablando, como decíamos antes, Henry Walton Indiana Jones. Este arqueólogo, explorador, aventurero, que básicamente llenó de alegría nuestras tardes de los ochentas y los noventa. Bueno, y ahora están haciendo más películas y seguramente también de los dos mil. Y que es fruto de la imaginación, el ingenio y la creatividad de dos personajes del cine del siglo XX, como son los ciudadanos de Spielberg y Lucas. Si alguno no los conoce, googleé porque no sé dónde ha vivido estos últimos cuarenta años. Y bueno, este muchacho Steven se reunió con su amigo George y le dijo, ¿sabes que quiero ser un aventurero? Pero me gustaría que tenga las siguientes características. Que sea una especie de James Bond, por lo atrevido e inteligente. Que sea tan encantador como... Sorry, Mason le decía, ¿indie o junior? Junior, ¿verdad? También le decía. A ver, son por internos. Junior, junior, junior. Cristian García dijo. El gran Cristian García. Bueno, también quería que fuera como Cary Grant, así como encantador. Y que fuera muy inteligente como Albert Einstein. Y claro, empezaron a creer este personaje. Pero también se acortaron que había existido mucho antes, en el año, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un explorador que se llamaba Hiram Bingham III. Acá vamos con eso. Claro, y este flaco, ¿quién era este flaco? Este flaco era el único explorador que estuvo realmente a la altura de los exploradores europeos. Y fue, no fue el tipo que redescubrió, pero sí el que devolvió el mapa a Machu Picchu. Machu Picchu era una ciudad que estaba escondida prácticamente 400 años. Solamente los indígenas, los incas de la zona sabían de su existencia. Y algunos otros exploradores habían estado cerca, habían visto algo, pero nadie había llegado realmente como llegó Hiram hasta ahí. Y ahora la importancia que tuvo, es como les adelantaba antes, que este tipo realmente los puso en el mapa. El tipo llegó, se dio cuenta de la dimensión histórica y arqueológica del patrimonio cultural que existía ahí, y empezó a trabajar para limpiar las ruinas. Imagínate que esto era, después de 400 años, estaba cubierto de musgo, de tierra, de un montón de cosas, y empezaron a limpiar, ¿caché? Como limpiar un sitio arqueológico, así, pincel, compadre, así como súper antiguo, uno por uno. Y claro, avanzaron los trabajos. Esto me lo contaron cuando estuve en Machu Picchu. Después este flaco tuvo que volver a Estados Unidos por trabajo. Y regresó un tiempo después a Machu Picchu, y se encontró con que, como la gente no estaba preparada, luego estaban destruyendo la ciudad, ¿caché? Porque estaban así, en vez de con el pincelito, ¡ah, agarré un escono! Y empezaron a dañar a Machu Picchu. Entonces el tipo volvió y se hizo cargo, y se creó un equipo, una comisión, después lo apoyó el Codidiano Peruano. Y finalmente, Machu Picchu, lo que nosotros podemos disfrutar actualmente, es en gran medida, gracias al trabajo que hizo este muchacho, y obviamente a los que lo construyeron en ese momento, que no sabemos quiénes son. Y en la foto, en otra de las fotos que mostró recién Niño Nuevo, se nota que el look, en la anterior incluso, el look de Hiram, es como bien parecido al que después tuvo esa que está ahí, en la carpa. No lo puedo abrir eso ahí. Ah, claro, bueno. Es bien parecido al que después tuvo Indiana Jones en la película, ¿caché? Tenía el mismo tipo de sombrero, la camisa de lino, está como en bolsito atravesado, ¿caché? Atravesado. Tal vez era una imagen muy típica de los exploradores de esa época, pero de todos modos, se basaron mucho en este personaje. Ahora, ¿por qué pudo hacer este tipo todo lo que hizo? ¿Por qué se podía llegar y perder meses buscando lugares escondidos? El tipo estaba casado con una de las herederas de Tiffany. El tipo era historiador, trabajaba en jail, o sea, claramente era un tipo preparado e inteligente, y además con la buena fortuna de estar casado con una mujer súper ultra contra millonaria. Y claro, el tipo podía darse esto en lujo. Ahora, por otro lado, esa no es su única gracia. Este tipo además... Era capiche. No, 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 para, para. Además, era capiche. El loco. Este muchacho fue piloto de casa en la Primera Guerra Mundial y aterrizó un cepelín delante de la Casa Blanca. Se hizo tan famoso que fue gobernador de Connecticut. Y claro, fue base fundamental para la creación tanto en perfil psicológico y profesional como en el look de Indiana Jones. Así que le damos mucho en historia y en el cine a este muchacho Hiram Bingham III. Oye, Gabito, ¿y la relación con Chip y Dale? Con Indiana Jones. Sí, pues ahí está. Buena, buena, buena esa. Es verdad. Qué grande, Chip y Dale. Buena. No sé si es Chip o Dale. No sé cuál de los dos, pero... No, es... Si la verdad es que lo buscamos también. Sí, pero era Chip parece que era. Que se parecía. Que estaba basado en Indiana Jones. Y no sé si Dale hay un look muy parecido a Magnum, pero no sé si ese ya es coincidencia. Sí, pues. No, no, era Magnum. De hecho, era a Tom Select, pero en Magnum. No a Tom Select así como en otros personajes. Eso... Eso lo... También lo teníamos dentro de los... Eso lo tiramos en un flashback de Mundo Bizarro. Lo pueden encontrar en la biblioteca del YouTube. Buena. Bueno. Sí, bueno. Hay que ver el canal. Así que sí con... Acá Cristian García nos dice, el papá decía Junior en Indiana Jones. No, él lo sabía clarito también, dice Cristian. Catherine Pernano dice, escuchando saludos. Indy dice, ponga el ajito. Piero Díaz nos está mostrando una foto de su bar. Dice la Iseca, guajajaja. Está lleno de copete. La raja. Yo creo que tiene la mitad de lo que tiene Guido, por lo menos. O sea, perdón, Gabito. No, no, por favor. Está habido un armario. Ni siquiera un bar, loco. Tienen un armario. Ahí están mis manos limpias. Un poco ásperas, pero limpias. Oye, y Felipe Rubio nos dice, Estalón no necesita ser reivindicado. Nunca ha bajado de la cima. Bien. Ahí tenía. Felipe Rubio. Oye, aprovechamos de saludar al Tommy Kiefer, que estuvo cumpleaños ayer. Salud a Tommy Kiefer. Obvio. Un gran de todo. Un saludo grande para él. Un abrazo. Muy simpático. Sí, un gran abrazo. Y ahora, Chito, te toca. Ya, papi. Llegó el momento. Ya, voy a tratar de ser breve, para que alcancemos a hacer la pauta aquí subido. Chiquillos, mira, yo tenía que ir con Newboy, ahí el pase con un... Yo cuento que esta está muy buena. Johnny Fontaine. Del padrino. Ahí corrígeme, Gabito. Padrino 1 y Padrino 3, aparece Johnny Fontaine. ¿No es cierto? Padrino 1, sí. De hecho, hay un personaje importante, sobre todo ahí. Bueno, en esa. En la hija. ¿Tú acuerdas que canta en el matrimonio de la hija? Y el tipo revoluciona, llega a la fiesta y revoluciona la fiesta. Bueno, en el libro, como en todos los personajes en general... Sí, el 1 y el 3. Claro, en el libro se explica mucho más lo que pasa con Johnny Fontaine y todo su rollo y la fama que él tenía y el efecto que genera. Pero en la película también se refleja bastante bien. No, y esa escena, que no está en el libro, esa escena también es muy buena. Porque fue como un poquito improvisada esa escena. Cuando le agarras, le pega un par de chastazos, así como en... ¿Y dónde está el piloto? Cuando le pegan ahí a una que está histérica en el avión, ¿te acordás? Sí. Ah, ¿se nos pegó en la ficción de esta película? Yo me estaba rezando. Oye, a propósito, Ángel Mercader tendrá algo de... Bueno, aquí estamos viendo la imagen, po. Ah, ya, que está despegado, Nachito. O te entró una llamada, no tengo idea. Algo... A ver, a ver, a ver. Juegue, juegue. Por favor, expláyese. No, estoy más... Ya, papi. No, muy cortito. Inspirado totalmente en Frank Sinatra. Frank Sinatra. De hecho, hay mucha trilga al respecto. Ahí se me escuchan bien, ¿no? Sí, perfecto. Ya. Por tal. Frank Sinatra. De hecho, Mario Puzo, cuando escribió la novela, en la novela es mucho más importante Johnny Fontaine. De hecho, se aborda mucho más el personaje. Aquí en El Padrino 1, especialmente, pasa a ser como un personaje mucho más secundario. De hecho, el actor es el actor que interpreta a Johnny Fontaine, al Martino, ¿no es cierto? Él es un cruner italiano, de pop italiano de verdad. Pero que es mucho más conocido por Johnny Fontaine. Obviamente, de hecho, un personaje tan icónico, por más que sea una pincelada. La cosa es que es interesante. Hay algunas diferencias bien entretenidas entre la película y la novela. En la novela, lo comentaba, es más importante. Pero aparte, El Padrino en la novela le ayuda a ganarse un Oscar. Hay mucha más trama. Y en la película le ayuda a tomar un rol en el cine que lo hace famoso. En el fondo, lo hace agarrarse en la cima y ya triunfar definitivamente. ¿Por qué se dice que está inspirado en Blue Eyes, en Sinatra? Primero de todo, bueno, por la personalidad, que se dice que también Sinatra, si bien igual era encachado, como que su carisma lo hacía ser mucho más atractivo. Era como que tenía ese encanto, ese ángel, ese no sé qué. Después, el tipo de traje era muy muy parecido. Y los vínculos, obviamente, de Sinatra con la... Los vínculos de Sinatra con la mafia. De hecho, como él aparece en la primera parte del Padrino, que llega a cantar al matrimonio de Connie Corleone, Sinatra también cantó en la boda de una hija de un gran mafioso. Muy famoso. Ya, ahora la guinda de la torta es que cuando se convirtió el libro de Puzo en la película, Sinatra le pidió a Puzo, o sea, cuando convirtió en la película, a que fuera más secundario, para que no fuera tan evidentemente Sinatra. En el fondo pidió cabros, porfa, cálcelapaleteano, me jen tan como chaleco de mono, ¿cachai? Y así fue. Por eso es mucho más secundario el personaje en el padrino, sin embargo, es muy recordable y evidentemente Johnny Fontaine es Frank Sinatra. Eso. En el libro tienes que un capítulo con la historia de... Un capítulo entero. Aparte que aparecen varios otros, pero hay un capítulo entero dedicado como a él, a la historia de él y a todo lo que le pasa, a su ascenso, después como cae, cuando está metido con la apuesta a la droga y después cuando lo lleva al padrino. El alcoholismo. Lo mismo. Oye, pero las mejores. Y en la... No, dale, dale, dale. No, no, dale, dale. Si te voy a decir algo de culto, dale. Ah, no, si lo mío era un dato friki, cuando hacen ese tipo de similitudes con los personajes cuando le usan puesto así como Francisco sin trono. ¿Cachai? Cuando hacen esa parodia o para no nombrarlos tal cual, les tiran ahí como el... Como el Kramer, como Kramer cuando les cambia el nombre a los... Sí, tal cual. Sí. Sí. ¿Está la chito? Sí, po. Para que no lo demanden también, po. Sí, po. Todo un tema ahí. Oye, la verdad. ¿Vámonos a Tanda? Ya, po. Mortal, eso sería mi Johnny Fontaine, mi aporte inmediato. Gran Johnny Fontaine. Juan Fuente. ¿Qué sería Juan Fuente? Juan Fuente. Ya, pero vamos a Tanda con Cancel. Sí, vámonos a Tanda Vámonos nomás. Vámonos nomás a Tanda. Vámonos a Tanda nomás para que alcancemos... Dale. Alcancemos con más... con más cositas. Mientras Nachito se nos despega. Sí, es que mira con la foto que dejo ahí. Ya. Ahí volvió a ser el mismo. ¿Quieres comer platos típicos caseros pero estás agotado? Tranquilo. PF Listo tiene todo tipo de platos preparados a solo unos minutos de consumir y libre de sellos. Disfrútalos en sus variedades. Pastel de choclo PF Listo. Pastel de papas PF Listo. Porotos estilo casero PF Listo. Lentejas estilo casero PF Listo. Charquicán PF Listo. Los más ricos platos caseros pero se disfrutan mejor junto a PF Listo. Salva tu día con PF. Se dicen muchas cosas de nuestra generación que son muy individualistas, frágiles o que estamos dormidos. Pero la verdad es que le ponemos cuerpo, color y sabor a todo. Porque somos puro carácter. Escudo. Hecha con cuerpo, color y sabor. Escudo. Hecha con carácter. Carácter es disfrutar con responsabilidad. Producto para mayores de 18 años. Este viernes en especiales de la Zeta el soundtrack de tu vida. Sí, el soundtrack de las primeras veces, de los brindis con tragos mal hechos, de los amores buenos, de los amores malos, de fiesta, de gestos, de risa, de vivir la vida y de disfrutarla. Porque sí, señoras y señores, los fabulosos Cadillacs caen en los sonidos de un nuevo especial de la Zeta presentado por, sí, señoras y señores, la mejor cerveza austral. Muy bien, chiquillos, estamos de vuelta, estamos de vuelta. que se ve bueno, ese especial de la Zeta de los Cadillacs, ojo ahí. pensé que lo habías programado tú, Guido. Sí, este fue Guido. Oye, se me vienen los recuerdos de la Kermet del colegio, pero así... Un pequeño Guido. Oye, ahí con un corte de Nick Carter. A los Nick Carter, ese, ese, ¿viste? Oye, ¿me toca? Diga, dígame, dígame nomás. Oye, obviamente todos conocemos al gran y mítico Oliver Atom. Obvio, Capitán Subasa. Capitán Subasa, nunca me gustó Capitán Subasa, para mí siempre fue Oliver Atom, pero... Oye, pero inspirado en un jugador japonés que todavía está jugando. A un vigente. Kazuyuchi Miura. ¿Cuánto año? ¿60? 54 años. Va a cumplir su... 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 estadística, salía que el tipo cuando debutó el año 86, Maradona había sido campeón del mundo, We Are The World había ganado no sé cuántos Grammy, para que calculen el año que debutó, o sea, todo lo que ha pasado desde que debutó. es un japonés que se fue a vivir a Brasil a los 15 años jugó en el... debutó en el Santos de... de Pelé, pero jugó muy poco y ahí empezó a hacer como una escalada en distintos equipos el primer japonés en jugar en la Serie A en el Génova jugó muy poco así y el tipo fue parte del equipo que clasificó a Japón por primera un mundial a Francia 98 pero el técnico no lo llevó es como la típica así como la guinda la torta y el técnico no lo llevó no solo el pago de Chile el pago de Japón también es así oye de hecho vamos a cambiar el término también se despertó sin piernas después de esa huevo ¿o no? no, este Metinco es el más sano que el yogur o sea, va a estar jugando desde los 54 años en el Yokohama y el tipo bueno, jugó en Brasil como le decís ya, jugó en Croacia jugó en Italia jugó en Australia de hecho el tipo se inspiró se inspiraron en él pero a la vez también se inspiraron en Mario Kempes y Maradona por el tipo como para por el toque de jugador que fuese como bueno para la pelota y todo tiene ahí parte de la inspiración así que el tipo tiene el récord de ser el jugador más veterano en marcar un gol en una liga profesional pues hace 54 años más poco que él siempre no se jugara en la liga de Japón la liga de Japón empezó la liga profesional de Japón de fútbol empezó en el año 92 entonces el tipo no se había ido para allá porque quería jugar en su país porque quería promover el fútbol y todo pero no existía el fútbol profesional y el tipo dice que pretende jugar hasta los 75 pretende ya igual lo podemos llevar a la liga como si tendrá plata para pagarse la cuota pero bueno habría que ahí gestionar internamente la inspiración de Oliver oye por lo menos en los videos se ve súper habilidoso si no si el tipo es súper bueno o sea es jugadorazo de hecho tiro con chample y bueno si no mira ese oye tiene su cosita el viejito mira si es más potente que el niño de Izarro si eso se ve activo el catre igual mala onda que no lo hayan llevado en el mundial o no si bueno como el candonga también todavía está enojado no sé si haría ese paralelo no sé si es nuestro candonga grande de candonga es que no hay nadie como candonga el mejor boxeo no eso sigue lejos pero creo que le inspiró a Rocky si eso cuando le pega a Caputo hoy no pero un grande o sea lo más como legendario que tiene hace 54 años seguir jugando en primera división o sea no sé cuánto jugará ahora no le revisé su estadística en minutos el último tiempo pero está ahí claramente debe jugar con gente que tiene la edad de sus nietos o no si porque creo que firmó hasta el 2022 o sea todavía le queda un año más de contrato con el Yoko Hama Marinos están locos estos chinos son japoneses son chinos están locos son chinos están locos los asiáticos bueno oye 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 Gavito Gavito Nacho pasar antes tú que eres bueno para los datos tuvo un choque con Franco Varesi y tuvo una una lesión ahí en la nariz y estuvo sin jugar mucho tiempo imagínate el año que estamos hablando porque todavía jugabas a Franco Varesi en el Milan Varesi Donadoni Valdini que gran equipo así que ya oye oiga oiga Don Gavito Yoko Hama Marinos por donde la costa de Gorocito sí y el Pipo y Visconti no Visconti no venía de allá no si venía de allá por cuando se vino sí pero Visconti Pilo con el Nazareno grande bueno era el Pipo con el Beto todos campeones con Católica menos Gorocito sí chachavo chachavo no le ha ganado a nadie es malo le pega mal ya está bien oye pasemos viene Gabito el siguiente sí el siguiente esto es una una banda que no es tan conocida que de hecho ahora se están haciendo más famosos ahora porque acaba de estrenar Star Plus un documental sobre ellos se llaman The Beatles hayas una voy en Disney Gabito una boy band claro es una boy band ah perdón en Disney más tenía razón Disney Plus bueno ¿quiénes son estos personajes que aparecen ahí? esos son los buitres del libro de la selva que el libro de la selva debe ser definitivamente una de las mejores películas animadas sobre todo de las antiguas de Disney de la historia mucho antes de Pink y todo lo que descubrimos después esta película si no me falla la memoria es del año 67 y dentro de las curiosidades esta fue la última película que alcanzó a supervisar directamente Walt Disney porque él falleció un poco antes de que se estrenara esta película está congelado bueno en realidad claro se congeló justo ese año el año que lo congelaron y se lo llevaron a la Patagonia Argentina ya estaba con Hitler con Elvis con Hitler sí claro y ya tiene 117 años más o menos creo que la última que dio velita Walt Disney pero como estaba congelado no le llevan velita eso es el hielo bueno el asunto es que estos personajes los Beatles tienen esta aparición con el libro de selva y fue como una movida más de marketing que otra cosa los Beatles en esa época eran los lejos los más personas más populares del mundo y el quinto Beatle llamado en algún momento que era el manager más que Jesucristo claro que era el manager el primer manager quien los ayudó a llegar a la fama Brian Epstein no era Apus ¿cómo? no era Apus los borbotones los borbotones también los borbotones él se acercó a Disney para pedir que la banda apareciese en esta película lo que a Disney le pareció obviamente una súper buena idea y crearon estos personajes estos buitres hasta se le creó una canción y todo y los buitres tienen el look Beatlesco sobre todo el de Ringo ¿sabes? el tema es que cuando estos muchachos vieron a los pajarracos sobre todo John Lennon dijo no ¿cómo va a aparecer con esos pajarracos? no y finalmente no llegó a puerto esta iniciativa ahora el look siempre Lennon se le da color Lennon yo soy fan de Lennon pero le da color tipo le da color y claro se mantuvo el look se mantuvo la canción que ellos cantan tiene una melodía más o menos Beatlesca se mantuvo el espíritu pero ellos no aparecieron después en el remake ahora que se hizo el digital John Faveron que es el director detrás de todo esto y detrás de muchas otras cosas como de Mandalorian se contactó con Paul y con Ringo a ver si querían aparecer en esta ocasión y nuevamente no llegó a puerto esta buena iniciativa ahora claro claro para gente que no ha visto el libro La Selva busque el original entiendo que está también en Disney Plus y en esa película si aparecieron un jazzista que es extraordinario que se llama Phil Harris que es el que el que canta la canción Busca Loma Hospital pero en inglés obvio y también aparece Louis Prima que era el rey del swing el que hace haciendo el personaje al rey Louis como chimpancé gigantesco y que en su momento Louis Prima de verdad era como Elvis Presley pero del swing eso y acá me avisa por interno Gavito que el rey Louis está inspirado en Louis Armstrong es que bueno claro se supone pero pero es Louis Prima el que el que está el que está detrás de la voz y del personaje es que es otro Louis que era muy famoso no tan famoso como Louis Armstrong pero sí muy famoso y no tan famoso como el Louis de Franco Evita tampoco no ni como Louis que tiene menos títulos de hecho ni como Louis Jara ya ni como Brady Louis de los More Talking claro como Louis 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 tampoco sí también ya ok hace como tres tallas que era Fomelago sí nos pasamos de pueblo ya hace rato está bien no le pasa ya compadre vamos ahora Don Don New Boy mientras tengo estabilidad emocional y de conexión nos vamos teníamos que ir por un personaje muy interesante vamos a ir con Ed Gein uno de los asesinos más famosos de la historia pues qué lindo título oye Ed Gein que inspiró este asesino de Wisconsin de Plainfield inspiró a grandes personajes ficticios como Norman Bates de Psicosis por ejemplo como cara de cuero de la masacre de Texas también o sea imagínate estamos hablando dos de los asesinos más horrorosos de la cultura pop inspirados por este caballero que nació a principios del siglo XX chiquillos y que es lamentablemente famoso por todo el horror que encontraban en su casa después de ser descubierto por un crimen supone que cometió varios crímenes pero no todos fueron en el fondo no por todos fue sentenciado hay mucha como polémica ahí está el amigo eso ese chiquillo es Ed Gein Edward Gein ¿está ahí bien o no? sí sí estamos escuchando estamos con miedo con Nacho nos dejaste sin palabras pollo viejo estamos estamos viendo al valiente parece que el que no nos ve es Nacho claro nuestro sabaleta ¿está ahí bien chiquillo? sí está ahí un pequeño te escuchamos y te vemos ¿tenéis poca señal en España Nacho? es que en Marruecos ¿está listo? en Marruecos está más o menos no te escuchamos está ahí pegado de imagen pero te escuchamos oigan chiquillos bueno la cosa es que no sé yo los veo yo los veo yo los veo dale sí sí oye bueno la cosa es que este este chiquillo en el fondo toda la culpa viene de su familia en el fondo su mamá los crió a él y a su hermano de una manera súper transformadora formándola unos psicópata totalmente alejados de la sociedad cuenta la historia de que su padre falleció él y su hermano tuvieron que salir a buscar trabajo y su padre su hermano falleció de una forma súper trágica en un incendio lo se calcinó en un incendio y él su madre falleció el año 44 45 más o menos y es decir desde los 40 años el game quedó como aislado a la sociedad porque su último contacto con una persona fue su madre entonces nada el game descubrieron nadie en el fondo mira la trampa está que el game era como parecía tan como inocente como que no cachaba nada como un tipo en verdad medio lento entonces nadie imaginó que este era un asesino entonces después de que descubrieron que había matado a la a la dueña de la ferretería de Plainfield del pueblo donde él vivía de la localidad donde él vivía en su casa llegan entran y encuentran el cuerpo de esta señora descuartizado y ahí el hallazgo fue horrible porque se percataron que el game se dedicaba a profanar tumbas y en su casa tenía una colección de cráneos de bulbas de lámparas hechas cráneos hechos ceniceros lámparas digamos era como un artesano de lo que es el cadáver pero era enfermo para grande no pero es que es más que enfermo entonces esa relación enfermiza con su madre fanática religiosa estar a la parte ah y aparte cuando falleció su madre se le ocurrió sellar la puerta al dormitorio de su madre bueno cuando le preguntaron que si es que había violado los cuerpos que había profanado y todo dijo que no porque olían muy mal entonces él fue condenado después de que fue condenado quemaron su casa una persona compró su camioneta y se dedicaba a hacer tours por el pueblo empezaron a hacer como una especie de turismo respecto al horror de Edgain entonces pasó a la cultura popular y es muy por eso el canibalismo nunca fue tan poco comprobado pero la cosa es que nunca hubo otra persona que quisiera esto de profanar cementerios para robarse los cuerpos y tener como una obsesión en el fondo con la piel humana y todo eso bueno el final de Psicosismo 1 ahí estamos mirándolo de verdad una obra maestra una mente siempre se ha dicho aquí en Wisconsin este tipo Edgain pudo generarse una de las mentes más pervertidas y más más anormales psicópata de la historia bueno esa es la linda historia de nuestro amigo Edgain algo piola flor de psicópata para que después almuerzen para los que vimos Psicosis calza perfecto con el perfil que tiene Norman Bates claro 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 como bueno Genio también basarse en la novela pero Genio Hitchcock en poder plasmar lo que lo que es precisamente tener psicosis psicosis es como tener una él imaginaba todo el rato que su mamá estaba viva ¿cachai? y en el fondo a Edgain también cuando estaba en la cárcel se le calificó como una persona con trastornos mentales severos entonces no se le hallaba tan culpable como lo que con el horror que lo miraríamos hoy día pero en el fondo Edgain también es un poco víctima de la sociedad ¿cachai? si en el fondo un ser humano lo pescáis lo jauláis lo tiráis aparte de la sociedad puede llegar a ser un Edgain también es una lección a aprender creo yo eso hablemosle al de al lado chiquillo ah que pongo como el mensaje la parte la moraleja la moraleja de Nacho como Mr. T como Mr. T cuando terminaron los hijos de hermanos ¿se acordaban que le daban un consejo a los niños? si si porque bueno es jimano y jimano y el de Chira también ese mono que se escondía ¿se acordáis? fue como que tiraba una moraleja verdad no se juntan no vayan a la casa de Gavito van a tomar mucho oye de hecho el laberito que es una fiel seguidora de Mundo Visado gran amiga nos pone jaja Gavito tiene un walking closet con trago es verdad vamos para allá entonces salud chiquillo y de gusto con el Nacho y saludos a Jorge del Salto G Copa y a mi querido Rodrigo Sonido está bueno oye y ponga el ajito nos manda el gif bueno cuando de los borbotones cuando George Harrison llega como en la limusina baja la ventana y dice esto ya lo he visto no sé si se acuerdan muy buena esa parte muy buena oye yo aprovecho antes que me toque con mi último un saludo y un beso y un abrazo a mi amiga Carito que está ahí haciéndose unos exámenes así que Carito Molina un beso grande grande Carito los exámenes oye el último que me toca los X-Men del grande Star Lee oye que a todo esto al principio él les quería poner los mutantes no X-Men pero el director de un tipo de apellido Goodman le dice oye pero nadie conoce los mutantes o sea nadie lo va a razonar con la palabra mutante y le dice y si le ponemos X-Men si ese me gusta más y después Star Lee le dijo como a su asistente le dice nadie conoce lo que significa X-Men o sea va lo mismo pero el tipo no le gustaba fonéticamente oye dice la historia ahí que Star Lee se inspiró en la persecución que reciban los judíos la gente de raza negra gay era como estos que no eran aceptados socialmente en eso se inspiró Star Lee de hecho también se basa también en que por ser X vendría a ser como una especie de Malcom X cierto que luchaba ahí por los derechos de los ciudadanos negros y tiene como todo a un trasfondo los hombres que eran rechazados por sus propios familiares en muchos casos que tiene como todo un concepto detrás y un poco nació aparte porque ya existían los cuatro fantásticos en el año 60 y en el año 63 que cuando nacen los X-Men como que parte de la de la creatividad Star Lee dice ya los cuatro fantásticos recibieron sus poderes en un accidente cierto espacial ya por ahora quiero gente que venga con poderes o que venga cierto de nacimiento con algún tipo de diferenciación y así nace del vientre mismo así nacen los hombres X así que igual un visionario Star Lee digan lo que digan pero un cráctomo sí otra cosa cuando va a verse las películas los cameos los cameos son emblemáticos así que le hizo antes Hitchcock o no sí sí Hitchcock también lo parecía copión copión nomás no yo prefiero no es ni tan bueno no es ni tan bueno no es ni tan creativo no 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 es ni ni creó un universo así que hay buena inspiración igual oye buen dato el que contáis Guido el nombre porque es tan fundamental y tienes toda la razón igual les hicieron como más textual los mutantes listo pero en todo caso en términos se acuña bastante en la serie especialmente los dibujos animados que para mí el mayor referente todo el rato están hablando de eso de hecho no me acuerdo en cuál no podían utilizar la palabra mutante porque no sé si le habían inscrito no sé si te acordáis cuando estaba esta disputa entre Sony Marvel y no sé quién voy a hacer memoria a ver si alguien de la comunidad se acuerda en alguna de las series no podían usar el concepto mutante porque estaba inscrito bajo como con otra de las compañías ahí de hecho lo que yo estoy seguro es que la palabra se ocupaba en muchos hay videojuegos en que la palabra se ocupa textual y bueno también está la película Alex de la Iglesia o Acción Mutante gran película o sea y la banda brasileña Os Mutantes también las tortugas ninjas mutantes si tiene que ver el niño tortugo si verdad si ahí está ahí ahí está pero es que ahí está las tortugas no nacieron mutantes ahí podemos entrar a discutir por horas bueno tenéis razón tenéis razón si bueno ya pero no las tortugas bueno está bien oye que se extraña la serie de televisión a mí me encantaba la serie de televisión antes de los Simpsons en la tarde en los 90 y la dan los domingos también antes de vengar conmigo me acuerdo la dan un tiempo en los domingos también manso panorama muy bien tortugas ninjas muy bien muy bien oye Guido el amigo Cristian García aquí manda una fotito en el Twitter que está tomando choca con consultación de flashback qué bonito muy lindo se lo merecía sí Felipe Rubio una pregunta para ti yo creo Guido Disney compró a los Beatles es que los Beatles no se venden ahí ponemos en profundidad pero como si eran de Michael Jackson sí de hecho eran de Michael Jackson esas compras más raras de hecho y cosas así sí se lo tomó súper bien Paul cuando le contó Michael sí que había invertido en su plata oye sorry que se me va a ir un saludo a mi prima Carla también que siempre nos aporta con los datos verdad y parte del comité ejecutivo editorial creativo y administrativo de Mundo Bizarro yo creo que el más fanático es su hijo el Tommy el que más disfruta Mundo Bizarro no qué grande Tommy porque yo le dije que lo dejaría escuchar porque si no iba a terminar como nosotros bueno sí buen consejo oye Guido Carla la mente maestra detrás de tu talento y tu reputación ella es la verdadera sobre la pauta dilo ya yo soy Jerko Puchento y ella es la la de la muela la de la muela profe inglés además oye vamos con la última vamos con la última ahí por interno me dicen en las películas de ahora de Marvel no podían ocupar la palabra mutante porque Fox tenía los derechos por haber hecho la peli de X-Men antes que Iron Man ahí está Felipe Rubio como siempre con el dato preciso que grande no sé qué hacemos nosotros acá y no está Felipe Rubio en esto no está Felipe Rubio con la Carla claro ellos dos deberían estar acá es como un mundo paralelo oigan chiquillos queda la última nomás muy cortita una gran serie que se llama Juego de Tronos que seguramente mucha gente la vio porque fue un gran suceso me ha faltado una sí pues también te falta por eso una de las gracias diría yo de las tantas gracias numerosas gracias que tuvo Game of Thrones es que había estaba llena de personajes femeninos muy fuertes partiendo por las por las Stark por Daenerys Targaryen y otro personaje más secundario que las que mencioné antes pero igualmente fuerte es el de Brienne de Tarth ¿quién era esta esta chiquilla? era una caballero se podría decir no sé si era una caballero muy fuerte muy poderosa que lidiaba en un mundo de hombres violentos y salía irosa o sea viejo no leía dan saga a ninguno de hecho en esta escena es como cuando se hace conocida por derrotar ¿cómo se llama? bueno no me acuerdo pero un guerrero famoso lo derrota en este duelo lo que le permite que el rey en ese momento le nombre como parte de su guardia le dice ya ¿qué quieres tú? yo quiero ser parte de su guardia y que una mujer fuera parte de la guardia personal de un rey era algo rarísimo y para acotarnos al tema de hoy ¿en quién está basada esta chiquilla? esta chiquilla está basada ciertamente tanto en el look como en un poquito su historia personal en la gran Juana de Arco Juana de Arco que es mítica guerrera francesa que participó en la última parte de la guerra de los cien años heroína total para los franceses y si te fijas en el look de las imágenes que hay obviamente no hay fotos de Juana de Arco pero en las pinturas que hay de ella muchas veces ella aparece con el pelo corto siempre grandota es guía claro vestida con estas armaduras ahora cuando se le preguntó a este muchachín George R.R. Martin en quien se había inspirado dijo ciertamente Juana de Arco pero también mencionó a Sheena que yo sé que Nacho le va a gustar esta referencia a la princesa guerrera y también a Lady Ma maestra maestra en TCM sí eso así que el instrumento personaje los que no hayan visto la serie búsquenla porque está interesantísima y grande Juana de Arco oye y mira Jovovich hizo una película de Juana de Arco sí po de hecho bueno chito te queda tu último abrazo sí compadre soy muy corto oye no puedo no puedo quedar indiferente ante tu comentario china de la princesa guerrera de las mujeres más guapas de la televisión compadre se pasó oye sí oye muy cortito vamos con solo mencionar la película Rockstar de hace 20 años atrás en que la producción estuvo metida de George Clooney película que recrea la historia de la banda ficticia Steel Dragon que está totalmente emparentada con la historia real de lo que fue Judas Priest en la etapa en que Bobby Beers el personaje de la película Rockstar se va lo echan se retira de la banda reconoce que es gay es muy parecido a la historia de Judas Priest cuando se alejó Rob Halford por un tiempo y un fanático de la banda que tenía una banda de covers de Judas Priest se hizo cargo de las voces en su banda favorita en Steel Dragon en esta película es Mark Wahlberg que interpreta a Chris Easy Cole que se hace cargo de las voces en Steel Dragon esta historia mira de hecho en esa escena él le reconoce y más encima es tomar el lugar de tu banda favorita muy parecido también al caso de Journey ahora con Pineda que es el cantante que también era un cantante filipino que un gran artista que hacía de su ídolo en la banda tributo bueno en esta parte es muy divertido porque Chris Cole están peleando al frente están peleando al frente de él y le dice Chris sorprendido ¿eres gay? y llega yo y le dice ¿crees que tengo una casa en Marruecos y me perforé los pezones porque ¿qué? ¿por qué? tu canción favorita habla de mí con mi novio y ahí queda una pieza bueno el tema es que es muy es muy bonito en ciertos aspectos esta película y yo creo que a mi amigo Tommy Kiefer que estuvo cumpleaños ayer debe ser de sus favoritas o es de sus favoritas no sé si le hemos hablado pero lo debe ser revisen Rockstar no sé dónde estará pero revísenla les dejo ahí la razón ¿no? mírenla consígasela tengo una última duda Ignacio importante llega llega si te obligado a elegir ¿con quién te quedas? ¿con Beto Cuevas o con Sheena la princesa guerrera? con los dos con Sheena y que cante de fondo Beto Cuevas ya oye vamos a ver la lista seria Ignacio oye alcanzamos entonces nos quedamos justo sí justo nos tenemos que ir ahora justo justo tenemos que dejar a la chiquilla de Punto Z que estaría esperando sí pues nos vamos a esperar a la chiquilla la chiquilla de Punto Z chao oye que te vaya súper bien buen fin de semana chiquillo bueno nos vemos el miércoles a las 8 ¿qué tenemos el miércoles? usted sabe yo nunca sé así que por eso pregunto especial especial de películas college con nuestro amigo Carlitos Yañez el staff de Mundo Bizarro ya y el viernes tenemos Teletón 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 Bizarra perfecto buena buenísimo no se lo pierda muchas gracias querido niño nuevo gracias chiquillo gracias chiquillo gracias chiquillo abrazo saludos a la chiquilla Punto Z chao para esos días donde las reuniones